Buenas chavales, bienvenidos al canal de youtube StrongmanFindman. Estamos aquí hoy con nuestro amigo José Miguel, que vamos a hacer lo que viene a ser el reto de José Miguel. 12 semanas, que no va a hacerlo, ¿no? 12 semanas en principio, pero el tiempo que haga falta porque lo que quiere hacer es perder grasa y vamos a hacer una definición. Ya sabemos que estas cosas no son de un día para otro, así que vamos a emplear el tiempo que haga falta para el objetivo que él quiera. Estoy seguro de que después va a querer subir otra vez, pero vamos a cumplir ahora lo que quiere, que es quitar grasa y luego ya habrá tiempo para subir. Si hace falta lo mostramos. Vamos a hacer vídeos periódicamente este. Y bueno, ahora que se va a presentar un poco él, os va a contar su historia, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica, cómo liga por las noches y lo que haga falta. Así que a lo tuyo. Corría el año 1992 cuando... No, hombre. Venga, me llamo José Miguel y soy Daz Paká. Y bueno, yo llevo entrenando a lo menos 3 o 4 años, pero entrenando en serio llevo, pues desde que lo he conocido a él, entrenando fuerza, que es lo que en verdad yo he visto que vale. Y... Bueno, vengo de una lesión, que como veis, ahora lo enseñaré, pero tengo aquí, me salió una tendinitis en el hombro por lo típico. Estás haciendo siempre... Tenés que saber hacerlo todo bien, estás haciendo el ejercicio siempre mal, y entonces al meterle poco peso, pues en realidad, pues la articulación no sufre, pero cuando ya empiezas a entrenar rangos de fuerza, que es como estoy entrenando con él, como ha puesto la rutina que ahora la veréis, pues me jodí el hombro. Técnicamente este vídeo tendría que haber estado subido hace un mes y medio, por lo menos, ¿no? Pero que... Como me lesioné, pues no pudimos hacer el vídeo antes. Bueno, como he dicho, me llamo José Miguel, soy de Alphacar, y entonces me puse en contacto con él. Hace aproximadamente dos meses, le hablé por Instagram y le dije que queríamos hacer un reto, como hacen muchos canales de YouTube que lo están haciendo ahora, y de hacer un reto de 12 semanas o de lo que fuera. Yo en principio quería hacer 12 semanas, para tener una meta, y decir, de aquí a 12 semanas lo habríamos conseguido. Pero él dice que no, que prefieres no tener una meta establecida para no tener que estar nervioso, frustrado, de decir, a lo menos lo conseguimos, a lo menos si lo conseguimos, y bueno, y básicamente eso. Decís también que por lo que se lesionó, básicamente yo no puedo entrenar con él, pero por lo que se lesionó es porque en press banca lo hacía así, es decir, no llevaba los codos nada al costado, y al final con la rotación de hombro, ya se sabe lo que pasa. Lo que he dicho antes, que te tiras tres años en línea, si te crees que estás haciendo la técnica bien, y lo que es que te estás jodiendo las articulaciones. Y ahora pues ya he aprendido que tienes que hacer así, la retracción escapular, bajar los hombros para abajo, y así ahora cuando lo hago ya no me duele nada, porque ahora cuido la técnica a milímetros, pues no me quiero volver a lesionar. Así que por eso veremos que no va a tirar demasiado peso, pero poco a poco vamos a ir progresando, intentando que no recaiga en la lesión, y vayamos mejorando en la medida de lo posible. Así que ahora va a mostrar un poco su estado inicial, y luego vamos a contar un poco cómo vamos a empezar con la dieta y el entrenamiento, y bueno, el estado inicial, cuánto pesa, cuánto pesa, cuánto pesa. Hoy he dado 83,4. 83,4 kilos empezamos, en verdad llevamos ya dos días que hemos bajado calorías, lo primero que hicimos cuando él habló conmigo, como estaba comiendo muy poco, fue ir subiendo las calorías. Claro, a ver, voy a contar, es que claro, también lo tienen que saber, yo creo, yo empecé con un nutricionista que, yo qué sé, tenía carrera, o él decía que tenía carrera, sabía, entendía mucho, bueno, yo estaba trabajando en la playa en la muñeca de camarero, y le dije que quería rajarme, y me puso una dieta de 500 calorías, era hacer cardio de ayunas, batido proteínas, irme a trabajar, yo qué sé, 10 horas, de camarero, imaginaros, en la playa trabajando sin parar, y luego era una lata de atún con piña y cuatro cosas más, y yo claro, en dos o tres días me empezaba en los abdominales, y digo, coño, esto cae, pero estaba ya con una ojera, y decía, tío, estaba todo el día pensando en comer, pensando en don, lo que te he dicho antes, pensando en helado, eso sí, solo quería comer. Viene muy bien esa dieta si no quieres pensar en eso, es para que me quedara en mi casa, eh, lo digo, lo digo por experiencia propia, y como este tío tenía carrera, pues yo todo lo que me decía confiaba en él, pero yo, llegó un punto que estaba casi enfermo, que es que mis padres me lo decían, dicen, tío, estas ojeras, estás con la ojera y tú dejas ya la dieta, no lo sé qué, y yo, que no, mamá, que ya me caso, que este tío entiende, haciendo escanero, entonces al final lo que pasaba es que llegaba un fin de semana, y ya no me podía aguantar, y me ponía, pues, yo qué sé, imaginaros, al menos 10.000 calorías, el reto de 10.000 calorías me lo hacía yo en un desayuno, estaba tan en vallado que me comía todo lo que he pillado, y hasta que ya hablé con Fitman, y porque yo he visto sus vídeos, he visto que controla de macros, que este tío pilota, que este tío sabe lo que hace, y entonces me puse en contacto con él, y ya él me dijo que no, que había que subir las calorías, vamos, pero inmediatamente, no sé qué, y yo al principio, yo decía, como voy a subir las calorías, que yo he empezado a trabajar en gorda, no sé qué, y tú sin miedo, tú subes las, entonces empezamos a subir poco a poco, progresivamente, también con entrenamiento de fuerza, y yo veía que ahí ya no me estaba tapando, que estaba comiendo el triple de 500 calorías para comer, ¿cuánto estuve comiendo? 2.800, ¿no? 2.500. 2.800, 2.500, y no me tapaba, y tenía mucha más energía, tenía, yo qué sé, tenía esa energía de que estás comiendo, que tienes ganas de vivir, por lo menos, y entonces pues le dije, coño, podamos empezar a bajar de calorías, y así no empezamos a abarrazar, no sé qué, y así es como... Entonces básicamente lo que hemos hecho es ir subiendo calorías poco a poco, hasta que hemos visto que más o menos ha empezado o a subir un poco o a mantenerse, subió un poquillo, evidentemente, porque al cargar ya mucho más los hidratos, vamos a meter más gramos de glucógeno con el agua que eso conlleva, y más o menos un kilo, un kilo y medio, siempre se sube en ese caso, y ahora lo que vamos a hacer, a partir de ahí ya hemos empezado, empezamos hace dos días a bajar calorías, ya ha bajado en realidad un poco de peso, y eso es todo, vamos a mostrar el estado inicial, que como hemos dicho, 83,4, 83,4 kilos empezamos, y vamos a mostrar aquí un poco cómo está sin camiseta, y bueno, antes de nada, sus marcas, que las marcas son... Estamos entrenando a 5 por 5, y aquí tengo apuntadas sus marcas en peso muerto, a 5 repeticiones, hace 110 kilos, como nunca he entrenado fuerza, no pasa nada, en dominadas, la verdad que lo veo de puta madre, porque a 5 por 5 nada más empezáis, y con el peso corporal que tiene, 15 repeticiones, 15 kilos de lastre, no está nada mal, y luego en bancas, que ya sabemos que el hombro lo tiene ahí, lesiona ello, hace 60 kilos, y bueno, sentadillas, 50 kilos a 5 por 5, lo mismo, la sentadilla es un ejercicio que técnicamente, sabemos que es mi caso principalmente, que cuesta mucho hacerlo, cuesta mucho pillarlo, así que lo más importante es ir manteniendo la técnica, y no centrarse al principio tanto en el peso, ha llevado haciendo sentadillas muy poco tiempo, así que no vamos a ponerle a meterse 200 kilos, vamos a ver que vaya mejorando, manteniendo la técnica, pasándola paralela, sin perder verticalidad, y sin hacer retroversión pélvica, que es woodwind, como lo decía aquí, algunos ángulos parlantes, y bueno, voy a hacer un cortecillo ahí, y vamos a, que se va a quitar la camiseta, y eso, para que veáis como está. ¡Gracias! Bueno, ya habéis visto como está aquí el amigo Josemi, y vamos a mostrar, vamos a deciros ahora cómo va a ser la dieta, como siempre, yo lo digo, dieta flexible, pero él lo tiene claro, yo también, basándose siempre en alimentos como arroz, patata, que no me voy a cuadrar más flurri, ni dolor, ni... y si necesitas algo, pues sí, no pasa nada, pero como norma, no va a cuadrar todos los días unos donos, por así decirlo, así que vamos a centrarnos siempre en alimentos que te sacien, para pasar el menos hambre posible, verduras, carnes de verdad, pescado, que está cogiendo el frigorífico, claras de huevo, que directamente, como veis, hacendado manda, el mercadona es lo que triunfa, y bueno, vamos a decir aquí un poco los macros, que los vamos a variar, en principio no vamos a hacer todavía resfri, y hasta que veamos ya que hace falta introducirlo, lo mejor es meterlo después de un tiempo, también decir que si hace falta, vamos a hacer, cuando lleve varias semanas, semanas de pausa de dieta, que viene a ser estar en normocalórica durante un tiempo, para restablecer los niveles hormonales, cuando haga falta seguir bajando, como uno cuando estanquéis, y bueno, os voy a decir aquí los macros, que como digo, los vamos a variar, entre días de entrenamiento y días de descanso. El tiene un metabolismo, para pesar 83 kilos, la verdad que lentillo, normalmente una persona de su peso come más, así que como siempre digo, lo de las fórmulas para calcular las calorías, es básicamente un punto inicial, y a partir de ahí vas probando lo que a ti te funciona, pero no es para tomarlo como una ley exacta. Los macros van a ser los días de entrenamiento, 2200 calorías, kilocalorías vaya, y van a estar hechas por 220 de hidrato, 70 de grasa y 160 de proteína. Normalmente recomiendo un gramo de grasa por kilo de peso corporal, porque está empezando con menos, está empezando con menos grasa básicamente por dos motivos, una por rendimiento, meter un poco más de hidrato, y el principal motivo es porque venía de comer muy poca grasa, y no está acostumbrado a comer tanta, así que le he puesto menos grasa, y poco a poco a lo mejor vamos subiendo y bajando hidratos, para que vaya acostumbrándose y adaptándose, lo importante es no hacer un cambio brusco, que vaya a durar dos días. Luego los días de descanso, para aumentar la sensibilidad a la insulina, bajar un poco las calorías, meter el mismo déficit, o incluso más, vamos a bajar las calorías, metemos 1800, solo los días de descanso, y son 120 gramos de hidrato, 80 de grasa y 160 de proteína. Lo mismo, subimos la grasa, bajamos, el típico ciclado, pero no todavía en planjar. Así que, eso es todo sobre la dieta. Ahora vamos a ir con el entrenamiento, que voy a dejar la rutina escrita al final del vídeo, pero básicamente la rutina va a ser los básicos a 5x5, como llevan un poco de tiempo entrenando fuerza, tiene mucho margen para mejorar, así que cada semana lo que vamos a hacer es añadirle un disco de 1.25, que es el más chico que hay en su gimnasio, a la barra, es decir, 2 kilos y medio más cada semana, a las marcas. Básicamente va a ser un día de tirón y otro de empujón, vamos a dividirlo así en los movimientos, es decir, que el día de tirón haría dominadas, peso muerto y remo con barra, como ejercicios básicos, por así decirlo, y el día de empujón haría sentadillas, press de banca y press militar. Aquí tenemos a su perro que va a ayudarle mucho con el cardio, lo va a sacar a correr y van a bajar los dos por ahora. Y respecto al entrenamiento también, ahora que digo lo del cardio, decir que por ahora no vamos a empezar metiendo cardio, eso sí, si algún día le apetece salir a correr, yo no le voy a decir que no, aquí estamos, hay que disfrutar entrenando, hay que disfrutar corriendo y eso es lo más importante, que hagas lo que te gusta y al final es lo que va a ayudarte a mantenerlo en el tiempo y a cumplir los objetivos. Y después de la rutina de 5x5, en 3 ejercicios básicos, que van a ser 4 días, es decir, la única norma que le pongo es que no entrene más de 2 días seguidos, aunque si alguna vez, por alguna circunstancia tiene que hacerlo, por una vez no va a pasar nada. Y después de los 5x5 vamos a meter ya 3 ejercicios o 4 accesorios, dependiendo ya de cómo se sienta, que van a ser a rangos de 10-12 repeticiones, más tipo hipertrofia, descansando un minuto o un minuto y medio como mucho. Y lo básico, lo típico, vaya, tampoco es que esos ejercicios vayan a ser la base del entrenamiento, la base son los 3 primeros, en los que vamos a progresar en fuerza y básicamente vamos a intentar mejorar las marcas mientras estén en déficit. Y bueno, esto es todo sobre el entreno y la dieta, así que poco a poco iremos subiendo vídeos cada 3-4 semanas, ya dependiendo de cómo veamos que va evolucionando y diremos los cambios que hemos hecho, cómo estamos afrontándolo, cómo ha bajado, vamos a intentar hacerlo despacio para intentar mantenerlo en el tiempo y que sea lo mejor posible, manteniendo las marcas, manteniendo músculo, manteniendo fuerza y haciéndolo de la mejor manera posible. Decir que yo nunca he llevado a nadie así la dieta, básicamente porque nunca nadie me hace caso, la gente me dice, hazme una dieta, pero luego hace lo que sale de la polia, no está motivado, lo he motivado, así que he confiado en él para hacer estos vídeos y esperemos que no me falle. Así que eso es todo sobre este vídeo y nada, un saludo y a seguir creciendo. No, 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 no. No, 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 no